bien ya que tenemos nuestro circuito terminado este circuito todavía le agregué aquí unas resistencias y unos leds para poder verlas para poder probar nuestro circuito básicamente aquí lo que vamos a hacer es hacer un ruteado manual, para eso vamos a utilizar esta herramienta que se llama route y aquí le vamos a decir en que cara vamos a poner la pista, en este caso vamos a hacerlo por el top y aquí le vamos a dar el grosor, vamos a trabajar con 32 milésimas, entonces aquí vamos a comenzar así vamos a si presiono clic derecho entonces hay distintas opciones a mi me interesa esta opción si, y ahora este y vamos a estar ruteando todo nuestro circuito aquí para evitar que la soldadura se nos corra vamos a poner un poquito más delgado a la terminal del circuito entonces podemos hacer esto aquí ESC, presiono la letra ESC este vamos a traerlo por aquí así y algo así aquí podemos cambiar presionamos aquí en la en la llave que se llama este comando se llama change vamos a cambiar el ancho a 32 milésimas de este segmento y este otro segmento y vamos a rutear con 32 nuevamente algo así que vamos a hacer aquí y le cambiamos a 16 si se fijan aquí ya se me encimó entonces vamos a agarrar el comando mover y muevo esta pista esto también la puedo correr un poco esto para darle más seguridad de que no vayamos a tener traslapes en nuestras en nuestras conexiones vamos a seguir conectando todo esto con root con 32 milésimas y 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 ahí vamos a poner este aquí así y este aquí y luego vamos a poner estas señales de aquí a aquí esto lo estamos haciendo manual porque no me gustó la manera en que lo hacía el autoroute control z porque me ponía las pistas muy delgadas y las ponía muy juntas entonces si hay una configuración para hacerlo para hacerlo más para especificarle todas esas tolerancias sin embargo como vamos a hacer el circuito manual vamos a vamos a seleccionar las distancias que más nos convenga porque después reparar todo lo que hace de manera automática se vuelve un poco complicado ahí está ahí vamos bien vamos a conectar estos ahí vamos muy bien vamos a ver esto nos dice que tiene que ir aquí está muy probable tengamos que llevarla por acá atrás algo así y esta vamos a ponerle 16 de aquí a acá y de aquí 32 aquí así ahi ahorita vamos a ver como cableamos esta otra bueno ahorita corregimos eso ah ya se vamos a hacer aquí un rip pop desconectar este doble clic y vamos a conectar con 16 aquí con 32 ahí está y vamos a mover y vamos a mover esta aquí este aquí si se fijan aquí se 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 juntan pero aquí podemos poner un un quiebre bueno vamos a hacer un rip pop aquí y acá también vamos a ponerlo de esta manera y ahí está ya de manera segura sin que haya interferencia ahora vamos a hacer un rip pop también de este para colocar ahí está y ahora este lo vamos a colocar lo vamos a colocar lo vamos a colocar de aquí acá esto también faltó bien vamos a conectar estas partes vamos a vamos a trabajar aquí ahí está presiono esc luego vamos a poner este aquí así presiono esc luego este aquí así presiono esc vamos a trabajar aquí así y este aquí así bien vamos a redibujar a ver si estos no los manda por otro lado no bien entonces aquí lo que vamos a tener es si se fijan esta pista es la misma que esta que viene por acá y es la que tenemos acá abajo fíjense esta pista viene por aquí y aquí y esta para acá viene acá abajo entonces lo que vamos a hacer es vamos a conectar una señal de este nodo a este nodo si no le vamos a poner redibujar porque si lo ponemos redibujar se vuelve a ser este si entonces lo que hacemos es ponemos esta señal de aquí a acá y ahora si colocamos esta señal pongo de aquí abajo y de aquí vamos a poner mover ahí está y ahora si si lo pongo redibujar me elimina este puente que necesitaba de acá ahora tenemos aquí una situación en el que este puente si le ponemos aquí en el ojo le hago doble clic y me dice cuáles son las opciones de esta misma señal si entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un puente que es lo que menos tratamos este vamos a poner aquí 32 de este vamos a ponerle aquí un ojo y vamos a ponerle una señal obviamente de aquí a acá y no redibujamos si ahí está es para comprobar que es el mismo y vamos a conectar de aquí aquí vamos a ponerlo aquí y ahora vamos a hacer clic aquí para que lo mande en otro layer y vamos a conectar aquí y ya presionamos esto si se fijan ahí nos pone un no vamos a ponerle control z control z control z vamos a ponerle en top aquí así vámonos al siguiente nodo aquí así ahora le ponemos en bottom aquí ahora le ponemos en top y queda contacto aquí y ya se fijan como puso el bias automáticamente ahora aquí ahora aquí por cuestión de seguridad de que no se nos brinque vamos a hacer esto así tenemos el circuito este nodo más alejado de esta vena presionamos redibujar y ya este puente desapareció la conexión que teníamos aquí si le pongo redibujar ya desapareció entonces ya va bien nuestro circuito no más faltan algunas otras señales vamos a seguir dibujando con un 16 con 16 milésimas vamos a poner aquí así aquí así aquí así y este aquí así y este podemos ponerlo por aquí en la parte trasera algo así incluso este puede venir algo así este puede venir aquí le estoy poniendo de una 16 milésimas porque veo que tenemos un espacio muy reducido aquí y como vamos a hacer nuestro circuito de manera manual veo un poco riesgoso los espacios entonces vamos a ponerlo en 16 milésimas ahora aquí veo yo que ya está muy reducido el espacio vamos a ver que podemos hacer podemos mover este conector dos puntos más abajo a lo mejor podemos hacer aquí unos movimientos para dejar buenas distancias algo así y aquí ya nos quedó buena distancia para colocar esta otra ruta ahí está vamos a hacer clic en redibujar ya nada más nos falta una una señal aquí le presionamos en el ojo para ver dónde está esa señal si se fijan tendría que poner otro puente pero queremos evitar poner otro puente vamos a hacer algo aventurado vamos a pasar esta señal por abajo de los LEDs y luego traerla por debajo de los capacitores y conectarnos aquí ¿sale? entonces vamos a ponerlo ¿qué les gusta? de 24 vamos a ponerlo de 24 voy a poner aquí aquí así ahí está me gustaría intentar cambiar el ancho a 16 en toda esta parte que pasa por debajo de los LEDs también mover este nodo aquí vamos a darle una revisión ahora aquí para ver cómo va a quedar nuestro circuito porque tenemos que imprimirlo podemos hacer en el zoom aquí zoom to fit aquí podemos apagar el grid y aquí podemos ver los layers que queremos ver o que queremos quitar por ejemplo los que están en azul son los que se muestran le quitamos los que están en azul y ya no vemos los valores los nombres los orígenes también están los t-plays b-plays ahí está nuestro circuito bien esto lo podemos imprimir para ver para ver cómo queda impreso imprimir aquí arriba top top left vamos a ponerle no si está bien top right aquí es donde le podemos poner mirror si bien pero ahorita no lo vamos a poner vamos a cambiarle mejor a top left para ver si alcanzamos el margen y vamos a imprimir ahí viene saliendo la impresión y ahí la tenemos si bien pues ahí tenemos ya la impresión de nuestro circuito ahora vamos a ver que nuestro circuito quede aquí si se fijan tenemos el circuito que vamos a instalar ahí queda perfectamente bien ahí queda perfectamente bien ahí está ahí se pueden ver bien los tamaños si de de las terminales del circuito con en donde conectan si el cristal que debe de ir si no me equivoco aquí en estos terminales los capacitores el conector aquí tenemos un conector los terminales quedan perfecto el tamaño que hagan de ser aquí 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 tenemos una tira de pines que queda también perfecto entonces todos los tamaños está de manera correcta bien entonces con esto verificamos que el circuito si va a quedar nada más que vamos aquí a ver algo muy importante si se fijan en este programa eagle como la empresa que lo produce quiere que mandes hacer tus tarjetas de impresión con ellos si te fijas la impresión no es una impresión sólida a ver que apunte bien la cámara ahí ahí si tú te fijas son puntitos o sea la impresión está hecha con puntitos esto no nos permite que quede un circuito bien hecho una transferencia correcta porque el ácido va a corroer el espacio en blanco que está entre puntito y puntito si entonces esto lo vamos a tener que trasladar a otro software de dibujo bien entonces vamos a ver cómo se hace esto bien como ya vimos que la impresión directa de este software sale muy mal por la cuestión de los puntitos lo que se hace aquí es haciendo clic en file y luego exportando como una imagen y podemos guardarlo en un archivo o pasarlo al portapapeles y aquí le podemos decir que lo pase en un solo color le decimos que nos pase pues todo puede ser le ponemos ok y ahora nos vamos a paint y pegamos el diseño ponemos zoom y ahí está aquí coloreamos entonces vamos a poner aquí anteriormente el paint tenía inversión de colores ahorita ya no ya no encuentro dónde está pero bueno vamos a colorear aquí con cualquier color y luego le ponemos negro en el área que queremos ahí y ahí estamos ya coloreando los lugares que tenemos en blanco y ahora sí ya coloreamos en blanco todas las más áreas y esto que es parte de la del marco también lo vamos a quitar y si recuerdan también este que es un puente también lo vamos a quitar ahí está entonces aquí el procedimiento para la impresión es vamos a seleccionar todo y vamos a a girarlo horizontalmente de esta manera es como se hace el espejo ¿sí? luego vamos a ir a imprimir configurar página le vamos a decir que lo ajuste al 64% ¿sí? y ahora sí vamos a imprimir con gráficos con ahorro de tóner ahorro de tóner desactivado y con mucha oscuridad ¿sí? ahora imprimimos en esta impresión de prueba podemos comprobar que la impresión quedó de manera correcta y que el circuito queda con cuerda con las terminales y el encapsulado así como los tamaños de los componentes para aquí hacer varias pruebas lo que hacemos es hacemos más grueso aquí y seleccionamos copiamos y pegamos y lo movemos aquí a la derecha otra vez para poner cuatro tarjetas ¿sí? entonces ponemos algo así ajustamos vamos a ver vista previa de impresión si salen las cuatro tarjetas y mandamos a imprimir observamos el tóner es un tóner muy sólido tiene el tamaño correcto al 64% de como importamos de iguña un tóner con el tóner